Chilpancingo, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez competente orden de aprehensión en contra de dos probables responsables del homicidio de tres activistas de Taxco, misma que fue cumplimentada para formular la imputación correspondiente. Derivado del triple homicidio perpetrado en contra de integrantes de la comunidad LGBTTTI, en la ciudad de Taxco de Alarcón, la Fiscalía General del Estado capturó a dos de los presuntos responsables en el hecho ocurrido el pasado domingo 17 de junio. Imagen ilustrativa Foto, digital guerrero de las investigaciones realizadas y los diversos dictámenes periciales practicados, se solicitó la orden de aprehensión en contra de José N. y Santiago N., mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad para formular la imputación correspondiente. El triple homicidio ocurrió el pasado domingo 17 de junio en la entrada al corralón de Grúas Mejía, kilómetro 14.600 de la carretera Taxco-Zacapalco. Ante este hecho, la Fiscalía integró la carpeta de investigación 1-2-0-5-0-4-1-0-5-0-0-3-3-5-1-7-0-6-1-8 en agravio de Rubén N., Carlos N., y Roberto N., por el delito de homicidio calificado, siguiendo la línea de investigación de una posible extorsión. En esta nota, guerrero o activistas homicidas asesinados.